Poema, los inmigrantes. Hasta tu nombre borraron e hicieron de tu vida un vil enredo. Cuando miro los océanos, te veo debatirte entre las olas y trepar por la maraña de sus trampas y mentiras. Y contemplas como un niño inocente la altura de tu cielo, sin saber que al otro lado te espera una muerte innoble, disfrazada con sus manos vacías y sin consuelo. Borraron también tus pasos y tus sueños y te prohibieron llegar a su opulencia, levantando ante ti sin piedad muros de acero. Y te vaciaron las arterias hasta borrar la memoria de ti mismo y de tu tiempo y los derechos del hombre. Te clavaron en la diana de los desheredados, haciéndote moneda de cambio en su sucia y famosa. Falsa comedia. Borraron en ti las señales del hijo de la vida. Y ni siquiera el sacrificio de tu sangre limpiará su conciencia. Te convirtieron en perfecta sospecha de su odio. Y ya ni siquiera el amor te reconoce en ese cruel exilio que te espera. Borraron en ti las señales del hijo de la vida. Y ya ni siquiera el amor te reconoce en ese cruel exilio que te espera. Borraron en ti las señales del hijo de la vida.